Bueno, otra de tiburones, los tiene Ángel preparado aquí, que además esta es un clásico de los piratas piratas. El pirateaísmo por excelencia. De la GT. Yo fui de los pocos que no piqué, yo soy el fan número uno o el dos, creo que el uno sale de la iglesia. El dos de tiburón, me parece una auténtica maravilla. Luego vi tiburón dos y cuando me enteré de que eran tiburón tres y vi el cartel, digo, uff, esto suena a que me la quieren colar. Estamos hablando del ochenta y uno, la distribuía José Frade, no es ni universal, José Frade, suena un poco apuchero enfermo. La verdad es que cuando la vi no daba crédito. No daba crédito, pero aún así tiene sus cositas y los que, por cierto, igual que ha dicho Ignacio, ¿quién ha visto tiburón tres? Era ante la mano. La buena, ¿eh? La de hoy, la de Enscraster. Vale, pues el resto sí, porque para mí es la buena. Los que no lo han visto, está padre, podéis verla aquí a las cuatro. Voy a explicar dos cositas de tiburón tres. Cómo se rodó, cómo se concibió. Tiene una curiosísima historia que el otro día Víctor Mateano la explicó aquí en su charla sobre zarpazos y tal. Y me pareció muy interesante replicarla en cierto modo. Hay una extraña conexión entre Orca, la ballena asesina. ¿Alguien ha visto Orca, la ballena asesina? Sí, sí, sí. Bueno, Miguel Ángel las ha visto todas. Nueva York, bajo el terror de los zombies, ¿alguien la ha visto? ¿Alguien la ha visto cien veces? Y tiburón tres, que en realidad tiburón tres se llama el último escuadro de la shark. Todo empieza cuando Romano Popi, que es el jefe de especialistas de Orca, rueda en un estudio que se llama Mediterrian Film, no sé qué, que está en Malta. Es un tanque que han montado para rodar películas de cosas de agua. Están rodando Orca allí, luego rodaron la isla de las Cazas Cortadas, se rodaron el rescate del Titanic, Tiburón tres, obviamente. Rodaron allí Leviathan de Pancos Matos. Y, bueno, le parece muy interesante porque hay un productor, el productor de Zombidos, especialmente que está interesado en rodar una película de escualos, aprovechando el rebufo de todo lo que ha generado la saga de tiburón y sus sucedáneos, los tentáculos, pirañas, bichos que salen del váter. Bullies. Los bullies. Es decir, en los años después de ir a estar en el tiburón hay dos mil películas que tienen algo que ver con tiburón, de alguna manera. Unas dentro del agua, otras dentro de una bañera, otras dentro de donde sea. Entonces, los italianos, obviamente, que son muy astutos en cuanto a producción, dicen, pues tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces, Enzo Castellari ya había hecho El cazador de tiburones con Franco Nero. Y, por cierto, hay una curiosidad que a Enzo Castellari le proponen dirigir Nueva York Bajo el Terror de los Zombies y él no quiere dirigirla. Menos mal. Porque... No, no, pero no... Bueno, sí menos mal, pero era por pasta, no era porque... Menos mal porque la dirigió Fulce. Sí, eso sí. Y él mismo, Enzo, propone a Fulce para dirigirla. Y en Nueva York Bajo el Terror de los Zombies, los que lo hayáis visto, recordaréis que hay una antológica batalla entre un zombie y un tiburón. Magnífica. Vamos, una cosa surrealista. Solo los italianos, podría ser algo así. Por desvergüenza, más que nada. Pues el especialista que hace zombies es Ramón Bravo. Ramón Bravo había trabajado en el cazador de tiburones y le explica al productor, a Romano, que él tenía una idea de hacer una película de tiburones. Se la explica y dice, coño, pues esto se puede hacer en Malta, justo en el tanque y tal. Y se lo proponen a Enzo Castellari. Y entonces Enzo Castellari sí que acepta dirigir el último escuadro. Se van a rodar a Malta. Bueno, de hecho, en Malta rodan solo las secuencias de tiburones. Pero también hay una historia curiosa alrededor de esto. Ellos, como son muy jetas y muy listos, o listos y jetas, no sé, el orden del telaproducto, lo que hacen es comprar material de archivo de una película que se había escenado en el 71, creo recordar, y a ver si alguien la ha visto, aparte de Miguel Ángel, que se llama Agua Azul Muerte Blanca. ¿Nadie? ¿Solo yo? Dios mío. Pues es un documental genial en el que participan Ron Taylor y Valery Taylor, que son los que rodan las secuencias reales del tiburón de tiburón y de tiburón 2. Y son especialistas, son en rodajes con tiburones, etcétera. Son muy experimentados. Entonces le compran metraje de la propia película, de secuencias no utilizadas en la propia película, y entonces lo que hacen es hacer el guión al revés. Cogen, visionan todo el material que tienen, dicen, coño, aquí tenemos una escena en que el tiburón se come un trozo carne. Pues ya ponen el guión. A ver, hay que poner a alguien que ponga un trozo carne para que, es decir, hacen lo que, por otro lado, está bien hacer. Es decir, hacer el proceso a la enversa y aprovechar el material de archivo para concebir la película alrededor de lo que tienes. ¿Vale? Creo que está muy logrado, los que lo habéis visto, lo habéis comprobado y los que no lo podéis ver hoy, que cuela bastante bien, ¿no? Las secuencias no cantan como otras veces, que dices, hostia, se nota mucho el metraje real y el metraje ficcionado. Y bueno, realmente se rueda la película y aquí en España a un productor, distribuidor muy avispado, se le ocurre, que no voy a pronunciar por cuestiones de mandas y esas cosas, y dice, coño, no han patentado porque, claro, sabéis que tiburón realmente no se titula tiburón, se titula Jaws, que es mandíbulas. Entonces él va a registros y patentes y descubre que nadie le ha dado por registrar y patentar el título de tiburón. Dice, esta es la mía. Y patenta el nombre de tiburón y estrena con dos cojones, tiburón, el último escuelo, como tiburón 3. Tío, coño, perfecto. Todo el mundo pica, incluyendo yo. Vamos a verlas, unos con mayor decepción que otros. Pero curiosamente, al cabo de los años, Universal rueda la secuela original de tiburón, que es la que comentaba Ignacio, que aquí ya no se pudo llamar tiburón 3. Obviamente se llamó el gran tiburón, pero el título original era Jaws 3D. Porque es una película rara en 3D, pero el 3D de gafas polarizadas, ¿no? El de el antigüete. Hubo el primero el de azul y rojo, luego el de polarizadas y ahora está el nuevo que sacó James Cameron y tal. Entonces, es curiosa dos cosas. Primero, que a mí me parece mucho mejor la versión de Enzo Castellari que la versión de Joe Alves. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. ¿Nadie? ¿A quién le gusta más tiburón 3 Castellari que la de Joe Alves? A mí me hace más gracia. Bueno, bueno, se anima la cosa. El resto entiendo que no la habréis visto porque la de Joe Alves es terrible. La primera parte es lo que ocurre en España. La película recauda más que el tiburón 3 oficial. Tiene más espectadores que el tiburón. Yo creo que lo que pasa es que la gente dice, yo no volveré a picar. Si esta ya la he visto. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? En Estados Unidos no se andan con tonterías y demandan por plagio al productor, al romano Pupo. Lo demandan por plagio. La película se había escenado, la retiran inmediatamente de cartel. Y la película hasta el día de hoy está totalmente prohibida en Estados Unidos. Ni en cine, ni en tele, ni en DVD, ni en DVD lícito. Hay DVDs piratas por ahí que te venden un tío con una gardina y cosas de esas. Pero no está legalmente escenado en Estados Unidos porque ganó Universal, obviamente, con 200 abogados. Pues ganó el juicio y se prohibió en Estados Unidos. Otra cosa interesante es que el distribuidor español, JFK. Voy dando pistas. La película de Castellari, sin ser gore, tiene alguna escenita que él pensó que la podían calificar como 18 años o 16 años. Entonces decide suprimirlas. Hay dos minutos de metraje que no se vieron en el estreno de España y que hoy sí que se verán en la proyección de esta tarde. Entonces, ¿qué consiguió JFK? Pues que la calificarán todos los públicos porque las predecesoras, el tiburón 1 y el tiburón 2, están calificadas para todos los públicos. Entonces él entendía que, obviamente, si él quería ir a rebufo del éxito de las originales, pues tenía que llevar como mínimo la misma calificación. Pero realmente, el tiburón 2 es de verdad, es una película muy divertida. Se nota que es italiana porque no tiene sentido de ridículo, que es lo que me gusta de los italianos. Los americanos, bueno, ahora con así ilumitar la cosa ha cambiado. Pero los españoles ya somos iguales, creo, italianos. Sí. Hablamos diferente, pero somos iguales, yo creo. Pero a veces no hay que tener esto, yo que trabajé con Jesús Franco, me lo comentaba, que no hay que tenerle miedo al ridículo ni miedo a nada. Es decir, que tú te expreses y que la gente que se ría, que llore, que se excite, que sea lo que Dios quiera, pero que hay que expresarse libremente. Entonces, ese concepto de esto parece un poco ridículo, no lo tienen los italianos. Por eso Lucio Fulci ponía un zombi luchando contra un tiburón o hacía este tipo de cosas. Y en Tiburón 3 hay secuencias que dicen, joder, pero dices, bueno, pues estas son unas risas, no pasa nada. Claro, hay que tomárselo así. Luego la música, la música es impagable. De Guido y Mauricio y de Angelis, que son, por ejemplo, los que los más mayorcitos, recordáis, Orzo Güey. Y eran los músicos de referencia de Enzo en casi todas sus películas y en todas las películas de la saga Jaimito y de... ¡Oh, qué buen fillo! Ya, ya, ya. ¿Alguien ha visto alguna película de Jaimito? No, solo los chistes. No, los chistes de Jaimito. Es, es... De verdad, una película muy, muy recomendable. Es... Realmente es una pena porque... Es imposible conseguir copias. No se ha editado nunca en Blu-ray, ha tenido muchísimos problemas. Eh... Le hizo mucho daño, obviamente, la... Una denuncia universal no es moco de pavo, obviamente. Entonces, no hay... No hay ningún país del mundo que esté editada en Blu-ray. Ni siquiera al propio Enzo. Eh... Víctor Mateano estuvo rodando con él el año pasado para el infierno. Y... Y le preguntó por la película, por los negadices. No, no se sabe nada. O sea, es como que... Se ha esfumado. Cogieron el dinero y salieron corriendo por... Si los de Universal venían detrás a pedirles más o a embargarles algo. Y es curioso, pero es una película que es muy difícil de conseguir. Eh... En un... En una calidad... Es decir, hoy que todo se remasteriza. Hay ediciones de coleccionista con estas. Nada, esta película es... Casi medio... Medio... Medio pirata, ¿no? Es decir, no... No es fácil de conseguir. Eh... Y ya te digo, es una pena. Pues es una película a reivindicar, como mínimo. Porque tiene sus... Sus aciertos, tiene sus virtudes, tiene sus fallos. Garrafales algunos, pero... Pero como todo hijo de vecino.